¡SALUDO! Justo está amaneciendo ¡Ahí está la pasión! ¡Ahí está la pasión! ¡Carabineas! ¡Ahí juego! ¡Ahí está! ¡Pierna izquierda! ¡Aventa el tras! ¡Y la despecho! ¡Confirmar con Luis! ¡Y hay que agarrar las dos as! Bueno, vamos! Como siempre, muy poco viento ¡Estoy en el centro! ¡Vamos! ¡Tres! A ver, vamos a hacer un pasecito aquí ¡Hasta ahorita la vela la siento muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado Saludos